El sol de la mañana Ni la navega es rica Ni la navega es rica Ni el ponche es rica Ni la navega es rica Ni el ponche es rica Ni el ponche es rica Ponche rica Eso, el pericombo de Ponche rica Aquí el sol de la mañana Aquí hay una vaquita muy sabrosa Y baila muy bien Ponche rica Yo rimo que quiero bailar con el chapaquita Mm It rica No el ponche es rica It rica Y el ponche es rica It rica It rica Wow Aную Y la Navidad es rica, y el conqué llega estas aimeé. Eso Y se supone Y se supone Que podemos tomar del ponche ¡Felicidades! Bueno, gracias ¡Felicidades! Muchas gracias por este asalto Estamos en Navidad ¡La Navidad es rica! El disco de ponche es rica Y se supone que este ponche nos viene alcohol Para que toda la familia lo pueda disfrutar Y ya los adultos A otra hora, no en hora laborable Le agregan el alcohol a su gusto Olí tiene el envase De este ponche de rica Especial Lo mejor de todo La participación, el equipo Los músicos Pero yo me quedo con la vaca Pero sin la música de ellos La vaca Tiene unos pasos Así como medio Increíble Me la corrió La campora Pero la vaca Pero yo lo sabe Que esa vaca Mira, mira Mira el estilo Mira el estilo ¿Cómo la vaca Se mueve de la cintura para abajo? Así es Solo los pies Bueno Muy bien Gracias Mira, mira, mira Enrica Mira la vida Enrica Mira el ponche Enrica Mira el ponche Enrica Ay, Dios me Bueno, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Son las 8 18 minutos